Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal de Master of Minions desde Guardians of Ember Madre mía, ha pegado aquí esto un pequeño lagacillo Vamos a continuar por aquí con la historia con princesa, vale, que básicamente es una princesa Vamos a hacer las dos quests que teníamos por aquí pendientes Si no os acordáis, bueno, pues básicamente estuvimos probando un poco lo que eran las distintas mecánicas que traía el juego Conseguimos completar el primer boss, más aparte el boss del tutorial Y vamos a ir a ver si somos capaces de encontrar, porque me marca como que está por ahí a la derecha No sé si veis en el minimapa aparecen como dos flechitas, vale, que básicamente son las dos misiones esas Actualmente hay encargos públicos activos, puedes participar en ellos accediendo a la zona correspondiente En cuanto cumplan las condiciones de victoria mostradas en la parte superior derecha Bueno, me da un poco igual Y aquí en la mochila se supone que he recogido nuevos objetos, pero que me dan un poco igual, realmente Esos objetos, habrá que ver si se puede hacer algo con ellos, en plan a nivel de venta o alguna historia de esas Que ya lo iremos investigando Me imagino que si me voy por aquí y por el camino este de aquí abajo, deberíamos de ser capaces de llegar hasta Hasta el lugar donde aparecen... Uh, estos son como Ents, ¿no? Lauma Toma, hostia, toma Para que aprendas, toma Es un poco absurdo el tema este de... El tema este del combate que en un momento dado, si pasas cerca te persigan, pero si le estás pegando una paliza soberana No te hagan ni puñetro caso, ¿sabéis? O sea, me resulta un poco llamativo No sé qué ha hecho, se acaba como de tirar al suelo, ¿no? Su ataque es hacer ahí la del chicle pegado al suelo, ¿no? Parece ser Buen ataque ese Seguro que le da muchas... Muchas victorias Vale, me estoy chocando con algo invisible Lo cual es llamativo que por ahí en medio no pueda pasar Se ve que como soy un personaje bajito, no quieren que me meta por la maleza por si acaso desaparezco o algo ¿Veis? Su ataque es hacer la croqueta, yo no sé No entiendo ese ataque Que bueno, es una vergüenza que hayamos subestimado a esta bestia en la gruta Se te menciona en el pergamino de Darren Vale, ¿qué? ¿Que Darren no le entregó el informe al comandante Carl Delain? ¿Qué demonios está pasando aquí? Pues que no, la han avisado, yo que sé Funcionará como la administración pública, amigo, que cuentas Hemos averiguado que los goblins planean cruzar la gruta tenebrosa Para que su gran ejército pueda llegar rápidamente a la cumbre del centeno A través de la llanura de rompehuesos El líder de esos ataques es Peato Un tipo duro capaz incluso de controlar al rey Lauma, morador de Bunker Nuestra intención inicial era hacer todo lo posible para evitarlo Darren recibió el encargo de transmitir esa información Y buscar refuerzo Blah, 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 blah Mucha información que no me importa una mierda ¿Podrías matar a Peato? Por supuesto O sea, haber empezado por ahí, tío Si la misión es matar gente, me apunto ¿Veis? Este ataque me mola Porque lanza ahí como la especie de pelotilla esa Que si les pilla, la verdad que parece que les hace Les hace bastante pupita Lo cual está bastante bien Esto es una tumba, ¿no? Vale, por aquí parece que está la entrada esa de la gruta Y por aquí estará el peto ese, ¿no? Ah, vale, mira, es gruta mazmorra Guay Hay como distintos niveles, parece ser, ¿no? Mazmorra de una estrella Fuerza de monstruo no aumentada Vale, son como niveles de dificultad, ¿sí? Y esto de aquí, no sé qué es lo que es Me imagino que sea la recompensa, de alguna manera Entiendo Y esto es para incrementar la dificultad, ¿o qué? ¿O cómo va esto? Tendrás que pasártela a lo mejor primero en un nivel Y luego después podrás ir haciendo el resto No explica mucho al respecto Con lo que... No lo he terminado de ver del todo claro Pero bueno Pudiera ser A ver, por aquí hay más goblins de estos Goblins raros, ¿vale? Goblins de los de este mundo Porque son como perretes Lo cual a mí particularmente me resulta bastante extraño Los barriles eran como en otros juegos que explotan Lea a ese diablo O sea, los tontos estos ya me van haciendo pupa, ¿eh? Me han bajado la mitad de la vida Y estamos en el inicio de la mazmorra Así que vamos a tener que empezar a movernos un poco Vale Las pociones las he recogido automáticamente No sé muy bien por qué Pero bueno Vamos a echarnos una poción al pecho Buen ataque ese Me encanta lo del tema ese Que se tiran en plancha al suelo, ¿eh? O sea, es como ataque súper útil Es eso Y el ataque de las avestruces Creo que están al mismo nivel Esto por aquí Venga, vamos a ello Y no sé cómo serán O sea, porque de momento Lo que es la mazmorra Desde luego Es un Es una autopista O sea, es ir recto y ya está No tiene más historia No sé si luego después habrá Otras opciones de mazmorra En las que a lo mejor ¡Uh! Un objeto azul Es la primera vez que cojo uno No sé si habrá otras mazmorras En las que de alguna manera Nos indiquen más Más caminos Más cosas De momento pues esto es Linear A tope Métela ahí con todo Porque fuck it Ah, y hay como una especie de trampa, ¿no? No la he utilizado nunca La trampa esa A lo mejor debería empezar a utilizarla ¿Cuánto hará de daño? Vamos a ponerla ahí, por ejemplo 39 Oye, pues hace bastante daño, ¿eh? Si tenemos en cuenta que con el ataque normal Hago 20 Pues hacer ahí 39 Pues está muy rico eso Porque no lo estoy utilizando más Debería ponérmelo un poco más accesible A lo mejor Hola, buenas tardes Por ahí otra vez eso Madre mía, ya ves, tío Está rotísimo Lo del tema ese de la De la trampa Ya ves, o sea Si te descuidas Te pones a matarlos Nada más que a base de A ver Ya ves, tío Con la tontería esta Ay, espérate Acabo de tirar el teleport Como si estuviera jugando al Al Draken, tío Bien hecho Vale Eh, 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 eh Pero, pero Este cofre 410 Quiero Eh, no sé ni cuánto tengo Pero que me están pegando una paliza Tú, déjame Diamantes insuficientes Ya lo sé Que no, no quiero Coño Esto está muy mal Eso está fatal O sea, mientras que me están pegando Una paliza Me están preguntando Por las recompensas Déjame en paz Vale Eh, decía algo de diamantes No, no sé Cuáles son las monedas esas Del diamante Vamos a verlo Me han dado un logrete Eso sí Que lo vamos a intentar Intentar recoger Recibido Vale Creo que eso está Y ahora de misiones Me han dado otro Que sería Esto Recibido Y esto Recibido Vale, perfecto Ya está Ya hemos recogido los Los logretes esos Oh, dios Podrían poner esto Un poquito más pequeño Tiempo restante Para que la mazmorra Se reinicie Dos minutos Vale, o sea Te dan un tiempo limitado Digamos para Para recoger Lo que son las recompensas Y pirarte Aquí está lo del cofre este Uh Y esto que aparece Uh Uh Vale Perfecto Eh, sí Vámonos Espérate porque Acabo de sacar logros Y de todo Vamos a mirar todo En un momentillo Oh, dios Muy impresionante Qué fuerte eres Me he dedicado a poner trampas Estamos en deuda contigo Por la muerte Y el gran peato No detendrá Nada de agarrar Marchemos hacia Llanora de rompehuesos Y ayude Déjame leer En cuanto al jefe Soba muera Sus oficiales Lucharon unos contra otros El gran ejército Se demoranará Hemos establecido Un puesto de vigilancia Cercano Para ver si los goblin Nos están siguiendo Dios santo Háblame más rápido No Uy Este tiene un perrete No parece Hay mascotas Vale, vamos a mirar Entonces Aquí en personaje Creo que hemos subido el nivel Por lo tanto puedo subir puntos Más velocidad de ataque Podría estar bien Más daños Más daños varios Como tengo Como tengo bastante De veneno Me interesa bastante Con esto aumentamos Daño físico Y los puntos de vida Que también me interesa Vale Ok, perfecto Y ahora Una vez que hemos mirado esto Vamos a lo siguiente Que sería mirar Los nuevos objetos Que tenemos en el inventario Que no son Nada del otro mundo Esto que es una perla Pequeña cogida a mano Dale este objeto A tu espíritu casero Para afianzar vuestra relación Oh no ¿Por qué empezamos ahora Con las gilipollas Estas de los Esta coraza Esta coraza me interesa No me varía nada El personaje Pero me interesa O sea Visualmente Quiero decir Hostia Y el escudo este Está muy de puta madre O sea Si en un momento Te pones esto Y esto ¿Qué ocurre contigo? Vas ahora con escudo Y ya está Vamos a probarlo Un ratito ¿Vale? A ver que tal funciona eso Entonces Lo que os decía Que realmente Eh A nivel Bueno Sigo disparando A distancia Disparo a distancia Y me acabo de equipar Una daga No sé si lo habéis visto Pero utiliza Utiliza la daga Como si fuera Un arma a distancia Vale Ok A ver Dispara Con la daga ¿Lo veis? Hace como el efecto De Vale Lo que pasa Que me da la sensación De que quito Muy poquito No sé si lo estáis comprobando Vamos a ver Quito 7 11 Hay algo que no me cuadra en esto Vamos a verlo ¿Ves? Ahora quito 15 Nada, nada O sea Yo tengo que utilizar Armas a distancia Sigo también A ver Vamos a pillar esto Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Darle a la B Abrir esto Vale Estos guantes Me los puedo poner Porque me mejoran Pero Aparte lo que vamos a hacer Va a ser Volver a ponernos La ballesta Esta Que no entiendo Muy bien Supuestamente Hago menos ataque Ahora con eso O sea Con este arma Hago menos ataque O porque es esto No termino yo De verlo Llevaba antes Dos armas Puede ser que fuera eso Que hiciera más daño Porque llevaba dos armas Y entonces Al sumar las dos Hago más daño No tengo ni idea Vamos a probarlo Voy a ver si habrá Aumentado Lo que es mi daño Porque a lo mejor Con el escudo Simplemente Aumento Como la probabilidad De bloqueo Y todo ese tipo De cosas Pero no afecta No afecta Directamente Lo que es el daño Como tal Esto es lo de la granja ¿No? Hola Olson ¿Desde cuándo son tan listos Esos pequeños gusanos? ¿Hay algo que puedo hacer Para ayudar? Por fin aparece alguien Por estos lares Aquí domina el más absoluto Caos Vale Finalizar ¿Quieres ir a la vieja propiedad? Lo malo es que este tramo Del camino Está totalmente controlado Por los goblins Es imposible recibir noticias Desde la llanura Rompehuesos Bla 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 Mata todos los goblins Ok Vale Perfecto Vale Y como tenemos Lo de repeler el ataque A los goblins Tenemos que ir al mismo sitio En el que nos están mandando Así que Tío ¿Por qué no puedo saltar por aquí? Si claramente Soy más alto Que lo que es la localización Pero bueno Ok Vale Supuestamente por aquí Tiene que haber Combate Pero no veo goblins ¿Veis que me lo marca? Me lo marca en el minimapa Como que aquí Debería de haber algo Pero yo creo que son Las ubicaciones De donde Supuestamente Tienen que salir los goblins Pero Les están pegando Bastante bien Mira por aquí Por ejemplo Pues no Hago muchísimo menos daño ahora ¿Por qué? Ahora hago 14 con esta Antes estaba haciendo más A ver Me Me está extrañando muchísimo esto A ver Si te equipas esto ¿Qué ocurre? Ahora 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 sí Hombre Ahora sí Vale Es que era la otra Era la otra ballesta Ok Esto ya tiene más sentido Hombre Pues ahora ya sí Estamos metiendo Los 13 20 Tal Vale Vale Echate una poción De vida para el pecho Por lo bien que lo hemos hecho Es que suena hasta bien Y todo Cuando Cuando Revientas a alguien Vale Luego después Me extraña Que hay muchos Que de pronto Es como que Es bastante inconstante El daño que tengo En plan que Dura como muchísimo tiempo Hasta que los mato Y tal Todo el pionero Corazas del guerrero Por si acaso Algo de todo esto Mira esto por ejemplo Me vale Nivel demasiado bajo Pues no me lo puedo poner todavía Pero bueno Ya me lo pondré Ok 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 Vale Vamos a llegar ya a la puerta Para repeler el ataque Que veremos a ver Si no vamos demasiado rápido En ese sentido Sabéis que Hay veces que el juego Te pide grindeo Antes de pasar a la siguiente zona Pese a que por nivel Digamos de misión Te están diciendo Que ya puedes hacerla Hay muchas veces Que esa misión Es bastante más complicada Que si te esperas un poco Y subes un poco más De nivel O de experiencia O lo que sea Pero vamos a verlo Matar a los humanos Graal el loco Y el toro Bla 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 Van a reventar gente Ok Alabados sean los 5 dioses Por fin has llegado Aquí hay son 25 Está bien ¿Cómo va? Muchos hermanos han muerto Y hemos perdido el contacto Con la otra tropa Entiendo Amigos míos Tenemos que regresar A la sede del grupo de batalla Y convencerlos De recuperar las tropas Tengo que irme Ahora eres mi sustituto Mientras tanto Ocupate al jefe Y le avanzaría Al ejército goblin Ok ¿Qué le pasa? Atacante Que el enemigo sepa Que enfrentarse al imperio Y tiene su precio La da un apretón Y por eso se va tan rápido Ok Esto se puede romper No, ¿verdad? Encargo público No se juega con fuego Entendido Vale Aquí Hay una misión Podemos entregarla A ver Valeroso guerrero Me encantaría oír Cómo cayó el troll Pero el tiempo apremia Y tu heroísmo Debe someterse a una nueva prueba ¿Cómo puedo ayudarte? ¿A quién mato? Me alegro de verte Defensor de la cumbre del centeno Contigo a nuestro lado A nuestra cuota Pero ¿Y qué tengo que hacer? No me has dicho nada Te he preguntado ¿En qué puedo ayudarte? Ah, vale Porque era la anterior Según los informes Los goblin todavía No se han rendido En su lugar Planean un ataque A un mayor Maduro y letal Nuestros rastreadores Informan de que Los tres clanes Y dos troles de asedio Totalmente acorazados Piensan unirse Bla, bla, bla Bla, bla, bla Se trata de estos Tres dientes roto Graal el loco Y toro furioso A reventarle la puta cabeza Venga, vamos a ello Y por aquí tenemos Otra misión Adicional Hemos oído hablar Mucho de ti Guerrero Álger de los Vigilantes fronterizos O yo que te voy a decir ¿Hay algo que puedo hacer? Debes matar al capitán Hachero Dientenegro El capitán arquero Dientenegro Y el capitán brujo Dientenegro Ok Venga, vamos a ello Y todo eso está por aquí ¿No? Parece ser Capitán brujo Vale Obtenido colmillos Del capitán No sé si hay que Hacer un número Un número concreto Dios Me encanta ese arma Bueno, lo que es la habilidad esa Es que suena Como si les hubieras crujido el pecho ¿Sabes? Vale, por aquí podemos pasar entonces Para hacer la siguiente Pero Aquí en este área Deben de salir los Deben de salir Los que hay que Reventar Bien Y bien Le pone de pionero Uh Eso suena interesante Es interesante Vale Nivel 7 Todavía no me lo puedo poner En breves En breves Podremos ponernoslo Nos falta Un tercio Vale Uy, unos guantes ¿Y esto? ¿Por qué se ha quedado aquí en el suelo? No puedo recogerlos No puedo recogerlos Ah, porque esto A lo mejor son Son objetos Que se quedan por aquí Por el suelo Hasta que Hasta que se desbloqueen De alguna manera ¿No? Porque no aparece Tiempo Pero será porque Los ha matado otra persona En lugar de matarlos yo Lo cual tiene sentido ¿No? Uy, pensaba que había aquí Un enemigo Y es que se ha hecho En la torre La que La que se ha deshecho Ok, ok Jesús Este está Una sala de mariposa Me encantan Los adornos Estos que ponen En este tipo de juegos Que son súper inútiles Básicamente Todos ellos Pero bueno Y Revienta Gracias Pistola del pionero Vale Por aquí tenemos más Perfecto No se puede recoger aquello Está pendiente también el otro Así que Vamos a tener que andarnos con ojo Para poderlos Intentar recoger nosotros Antes de que Se nos adelante nadie Ratón pequeño Reventa Puto Vale Ahora si hay enemigos En este lado Sostenido un logro Fumigador De hecho tenía que mirar Porque fijo que tenemos Ya varios logros También ahí esperándonos Muerto diente roto Muerto graal del loco Vale pero Pero de esto Los Los colmillos Y todo esto En lugar de aparecerte El número exacto que necesitas Simplemente tienes que ir matando Hasta que Hasta que esto surja ¿No? Parece ser Es otra forma de ponerlo Me parece bien Pero No me deja ver Cuanto me queda En ese sentido O sea También supongo que lo harán Un poco para que no Yo que sé Que no vea directamente Una misión Y digas Madre mía Es que esto para hacerlo Me falta Veinticinco Mierdas ¿Sabes? Vale vamos a ponernos Entonces por aquí Cosas Una que nos vamos a poner Va a ser esta Otra que nos vamos a poner Va a ser esta Esta Y Me están atacando ¿Verdad? Esto te quito Hombre Lo que estoy Mirando mi inventario Déjame en paz Vale La pistola No me mejora O sea que tampoco No Las pistolas No me mejoran Y eso evidentemente No me mejora Ni de coña Esto Si me mejora No estoy mirando El resto de Habilidades Simplemente estoy mirando Lo que es el Valor Del Del objeto ¿Sabéis? O sea que No estoy mirando Luego después Lo que son Hechizos Digamos Secundarios Que pueda tener El objeto Que a lo mejor Uno sea más bloqueo Otro sea más crítico Otro sea no sé qué Pero no me estoy fijando Mucho en eso De momento Me estoy dedicando Más bien a Lo que es simplemente Ir subiendo Número Porque bueno Sería lo que haría En cualquier otro juego Que es Fijarme en otros valores A lo mejor No es lo más indicado Luego después Con el tiempo Cuando Cuando hayamos jugado Suficiente Entre comillas Pues probablemente Veamos Cuál es el método Más rentable En ese sentido Y aquí voy a tener Que empezar a dejar De coger mierda Porque se me está Petando el inventario ¿Sabes? Y lo que yo no sé Si en un momento dado Estos objetos Se podrán Eliminar O algo Porque sí que veo Que se pueden arrastrar Aquí a esta zona A modo de acceso rápido Entiendo Pero como quedarme libre Me queda solamente libre Un objeto O sea Un hueco El inventario Vamos a ver Si terminamos Con esto Vale Vale Me falta destruir A los armeros Y evidentemente Conseguir todos los Todos los colmillos Estos Que todavía Todavía nos quedan No está mal El tiempo de respawn La verdad Me parece Me parece Que está bastante bien En cuanto a tiempo Vale Y vale Perfecto Vamos a ir mirando Por aquí Porque veo Que también hay Por fuera Algunos Y si podemos Si podemos ir limpiando Pues eso que nos encontramos ¿Sabéis? Las pociones Se recogen automáticamente Por lo que Por lo que estoy comprobando O sea En cuanto pasas Por encima de una Se recoge automáticamente Fermosa Madre mía Cosa bella Ay Uuuu A ver Joder Puta mierda A ver Es un aumento De ataque En cierto modo No te creas Tú que está mal Porque Aunque bajamos Lo que es la defensa Y tal Si que es cierto Que vamos a aumentar La velocidad de ataque Y todo ese tipo de cosas Que es un poco Lo que estamos buscando Nosotros Aunque estoy viendo Que hay como Un montonazo De parámetros Y de cosas No sé Habrá que ir viendo De momento de todo esto Puedo ir Deshaciéndome Algunas cosas Porque evidentemente Para que narices Quiero llevar cosas De valores Ínfimos De niveles Muy muy bajos Que tampoco es plan De llevar el inventario Petado Ya nos llegará El momento De tener que Llevarlo Petado Si o también Lo que sí Que me gustaría Evidentemente Es todo lo que pueda Ir vendiendo Pues eso Eso que me voy a encontrar Vale Los armeros Ya nos falta Muy poquito Y estamos a punto De completar También la de La de los capitanes Y lo bueno Y lo bueno que tienen En parte De este tipo De juegos Es que Se ve como Bastante Agraciado El tema De De como ir Obteniendo Las cosas Y tal En el sentido De que es Bastante rápido Y eso Quieras o no A mi particularmente Me agrada mucho Los juegos Que no tengas La sensación De Quedarte demasiado Tiempo En un mismo sitio Porque ahora mismo Por ejemplo Aquí si Estamos en el mismo sitio Pero estábamos Completando dos misiones Completamente distintas Y de hecho Lo hemos conseguido Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Entrar a Ah bueno Todavía me falta esta Vale Pero bueno Que Que ya está ¿No? Matar a Feina Matar a Mou Pues ya está Nos hemos llevado Un logrete Que es como Una especie De misión Pública O algo así No sé muy bien Cómo lo han definido Uh Bastante bien Me gusta Esta tírala De por aquí ya os digo Objetos de estos Por ejemplo Que son Las botas del novato Pues es que las botas del novato A tomar por saco Sabéis O sea Yo que sé Peto del novato Pues fuera Polainas del novato Pues fuera O sea Es que son objetos Que realmente Es que no No me van a hacer Nada Y directamente Los están destruyendo Y todo O sea Que no tienen utilidad Entiendo Vale Vamos a ver Otra de estas Vale Ardor de la ofensiva Bien Bien Vení Vení Me encanta Lo del tema Ese Ardor de la sanación Potencia 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 Ok A ver amigo Que os cuesta morir Ardor de la velocidad Vale Son como bonificadores Puede ser ¿No? Mira efectivamente Son bonificadores De muy poquito tiempo Pero Pero están bien Vale Por lo que estoy viendo Ahora si que tenemos Caminos O sea que Vamos a tener que ir En varias direcciones Pero por lo que entiendo Aunque va a haber Varias direcciones Va a ser un poco Se me ha caído ¿Verdad? Hola Hola Estoy encerrado Hostia Ya por fin Estaba como Como bloqueado Ahí No se Una cosa muy rara Lo que me acaba de pasar Porque estaba como bloqueado Le he dado a saltar Y entonces he pasado Bueno Te vas a morir Igualmente Estaba diciendo Soy demasiado joven Para morir Mola eso De que De que te hablen De vez en cuando Un poco Del sentimiento Digamos La idea Del personaje Porque a fin de cuentas En este tipo de juegos Nosotros lo que estamos haciendo Es llegar y destruir gente ¿No? Y entiendo que De alguna forma El hacerte El hacerte sentir Que ese enemigo Tiene sentimientos Y no que son simplemente Seres a los que Reventarle la puta cabeza Porque si Que es lo que suele pasar En la mayoría de este juego De este tipo De este juego No De este tipo de juegos Pero aún así Bastante bien A ver Me está resultando interesante O sea Es un juego de estos Que le veo potencial Eh Si que es cierto Que ahora mismo De momento Lo que son las misiones Siguen siendo misiones Muy mata mata O sea Que no Pero como le pasa A la mayoría De los MMOs Eh Que son juegos servicio Y toca lo que toca O sea Esto es mata mata Pero ya está Entonces Me resulta interesante El hecho de que De alguna forma Estén intentando Eh Dotarlo de algunos elementos Un poco diferentes De momento tampoco Es que sea un juego Que me esté sorprendiendo En cuanto a que En cuanto a que sea Super diferente O tal Simplemente bueno Pues es lo típico Es otro MMO genérico Con una historia diferente Que es el único Que varían unos de otros Pero aún así Eh Me parece que por lo menos No lo están haciendo mal O sea Eh Lo que es el gameplay Como tal Es entretenido Eh Lo que es la La Digamos La cantidad de recompensas En cuanto a lo que es el El truco de la zanahoria Funciona bien O sea Me parece que Que lo hacen interesante Esta ballesta Ojo eh Mochila llena Vale ok O sea Hay que tirar algo Para poder coger esa mierda ¿No? Pues tira eso por ejemplo Ya está Nos llevamos el cuchillo Del carnicero El cuchillo del carnicero este Esto Esto puede estar bien eh Me lo voy a poner Porque quiero probarlo Y ya de paso Lo que vamos a hacer Va a ser Mirar a ver Si me desequipo esto Y me equipo lo otro Que tal funciona Sabéis O sea Me voy a intentar Desequipar esto Tengo la mochila llena Vale pues tira alguna mierda Eh A ver Raro Bueno Si es raro Vale Pero el espadón este Por ejemplo Si lo puedes tirar Ya está Todo lo que sean blancos Y tal Ya sabéis que No solo sé muy amante De quedarme ese tipo de armas ¿Vale? O sea que Vamos a quitarle por ejemplo El escudo Y vamos a ponerle Lo que es la La ballesta ¿Vale? Para ver si lo notamos Realmente ahora mismo Daño Tenemos 33 O sea Solamente puedo llevar Espera Espera Con esto tengo daño 30 Lo cual es curioso Porque supuestamente Me está diciendo Que tengo más daño ¿No? Me podría equipar Entonces ahora El escudo Igualmente El escudo que me he desequipado Me lo puedo volver a equipar Esos son 161 Esto ya lo puedo abrir Espacio insuficiente Bueno Ya lo abriremos entonces Vamos a mirar por aquí ¿Dónde está el otro escudo? ¿O es este? Creo que es ese el escudo Que me lo voy a equipar Sin más Y fuck it Sí Equipatelo Vale No sé hasta qué punto Ya os digo Que tengo desconocimiento Pleno y absoluto Sobre si en un momento dado Este personaje Va a funcionar mejor Siempre con armas a rango O no Porque como las habilidades Son las que son En el sentido de que Sigue disparando a rango Aunque lleve un cuchillo Me explota un poco la cabeza Con el tema ese Pero bueno Tendría sentido ¿Vale? Porque estamos hablando de habilidades Y no de A ver Estoy quitando 17 Quito menos ¿Eh? Bueno esto Es curioso Pero quito menos Que Bueno curioso Que a lo mejor es que tiene que ser así Tendría sentido De hecho Vale Pero menos retorno Por ahí Vale Entonces Me voy a equipar de nuevo Esto simplemente ya Son pruebas O sea Voy a equiparme nuevo Lo otro Porque yo creo que hace más referencia Con este hago 18 Por ejemplo Estoy haciendo 18 19 Es que me sorprende mucho eso No No puedo decir otra cosa O sea Me sorprende bastante Que un objeto Que supuestamente Hace más daño Como es Ese arma Pero a lo mejor es Porque tiene que ser Completamente A melee Para que haga más daño ¿Sabéis? Soy demasiado joven Para morir Eso me hace mucha gracia Los temas esos De que en un momento dado Tengan como sentimientos Por decirlo de alguna forma Me hace mucha gracia Me parece que es curioso A ver Venía por aquí Eh ¿Puedo ir matando Al boss o...? Porque es que no sé Si en un momento dado Me estoy cargando A las oleadas Y debería encargarme Del boss o que... Uh, uh, uh Cúrate, amiga Pero es que yo creo Que al boss No le hago nada, ¿no? O sí, no lo sé No he terminado yo De tener muy claro esto Estoy haciendo algo No estoy haciendo nada Ahora, ahora, ahora Vale, tiene dos parras Así que Vamos con cuidado Estoy poniendo por aquí Trampitas Y cosas No parece que me quite Mucho de tal forma Ahora mismo Por ejemplo A este le quito 16 No lo sé No sé realmente Lo del tema De lo del arma Si... Si... Si se nota O no se nota Vale, ya está Muerto Esto me da igual Porque no puedo abrirlo No tengo llaves O sea que... No, no quiero abrir el cofre No tengo llaves Botas del pionero Valleta Uy, valleta Vallesta Pantalones de monta Del pionero Tira alguna mierda Vale, esto por ejemplo Lo puedes tirar Esto te lo recoges Esto lo puedes tirar Tengo muy poca... Muy poca defensa Con eso que yo he puesto Pero bueno Me lo he puesto Por aquello de... Tener... Ese extra Digamos De... De daño Esta la ballesta La nueva Es supuestamente Me baja el ataque Y me baja la defensa Mino entender O sea Os lo prometo Estoy un poco... Un poco rayado Con el tema ese Pero bueno Vale, habrá cofre También igual que en el otro Vale, ahora meto 36 con eso Y 48 con esto Ahora sí se nota, eh O sea, hago bastante Mazaño con este arma Lo cual está guay Eh... No veo que haya cofre Sí, sí hay cofre Vale, perfecto Recojamos por aquí Entonces cosas Y la pistola esa No me la voy a llevar Ok, vámonos Pues voy a dejar por aquí Este gameplay Porque me parece que... Que bueno Que más o menos Hemos podido ver todo Eh... Así por encima Espero que... Que os mole el tema Y que sigamos haciendo vídeos Y todo eso Eh... Ya sabéis que... Que evidentemente Pues... Eh... Siempre que veo Que un vídeo Por lo que sea Os gusta más Pues le doy caña ¿Vale? Entonces, eh... Yo que sé Dejadmelo por ahí En los comentarios Que os parece lo del juego El primer vídeo Creo que sí que os moló Así que no sé A ver qué tal con este segundo Y si os sigue gustando el juego Así que nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!